Y mucha atención a este informe especial, se reporta que una mujer que ha sido picada por una serpiente allá en el occidente del país, la ha desahuciado ya la medicina. Vamos con Santiago López, adelante. Ella es Blanca Lidia Vázquez de 42 años de edad. Hasta el pasado 28 de diciembre del año 2019, Blanca Lidia era una mujer normal, con trabajo, responsabilidades y atenta a sus cinco hijos. Pero el pasado 29 de diciembre, una serpiente venenosa mordió a Blanca Lidia, cuando ésta recogía leña a orillas del río Higuito. Desde entonces ha estado hospitalizada en el Hospital Regional de Occidente. Hoy hace cinco días, los médicos la desahuciaron. Sin poder recuperarla, la enviaron a morir lentamente a su casa de habitación, al cuidado de su hija mayor, una jovencita de apenas 20 años de edad. Nosotros llamamos la ambulancia, bomberos, nada de eso, nunca vinieron. Entonces corrimos a conseguir carro particular. Gracias a Dios, un señor nos ayudó con eso, entonces la montamos. Pero ella iba más muerta que viva. Ella iba con hemorragia, iba tirando sangre por la nariz, por la boca, incluso hasta vaginal. Nosotros pensamos que ya iba más bien muerta. Yo llorando le dije que no se muriera. Martita, la hija mayor de Blanca Lidia, asegura que ha sido difícil estos 38 días con su madre postrada en cama, después de ser una mujer activa. Y lo más difícil, la condición de su humilde hogar, pues no cuentan con los servicios básicos. No tienen energía eléctrica, agua potable, ni alcantarillado. Lo más preocupante es que Marta debía alimentar a su madre a través de una sonda con alimentos licuados recién cocinados. Y cada día que pasa se le complica más atender a su progenitora. Bueno, sí, para mí es difícil porque yo nunca estuve con una situación así. Entonces mi mami se encargaba así, sola. Mi mami se encargaba de todo. Imagínate, me tocan dos hermanos que van para la escuela, mi hijo para el kinder. Mi otro hermano que me echa la mano así de noche cuando ella se pone a llorar y todo eso. Porque en la noche me toca darle también alimentación para que ella suba de peso, medicamentos y todo eso. Pero tengo entendido que está comiendo por sonda. Sí, por sonda. Nosotros aquí no contamos con energía, ni con agua, ni nada de eso. Entonces a mí me toca, primero pues las verduras, según la dieta que me dio la nutricionista, y lo mando a licuar donde la cuñada de mi madre. Sí, como ella sí tiene luz allá, entonces licuó para todo el día y lo estoy hirviendo así para que no se arruine. Y ya de noche pues le hago leche, como si el doctor le regaló una panita de leche, entonces le hago leche, para que no tome ella eso, el cozo licuado helado. Marta asegura que por lo pronto los médicos le han dicho que su madre necesita de una resonancia magnética para conocer qué problema cerebral le dejó el veneno de la serpiente y la complicación de salud. Exámenes para los cuales no tiene dinero la humilde familia. Pero si ella trata de hablar o así, se queja y todo eso, pero aún así los pies sí los puede mover, pero solo los quiere tener encogidos y todo eso. Pero al estirárselo, ellas son gritos, las manos, una le encoge y la otra no la puede estirar y así. La resonancia magnética cerebral es para especificar cuál es el problema cabal que tiene, porque en las tomografías no se le ve, sí medio se ve, pero no exactamente cuál es el daño ni todo eso, cuánto es la cantidad, para ver si ella tiene alguna solución o no. Pero sí, entonces nosotros no contamos con dinero suficiente ni con transporte, porque dicen que en San Pedro, solo en San Pedro se hace y todo eso. Blanca Lidia Vázquez, a sus 42 años de edad, urge de una nueva intervención médica, de una resonancia magnética y de la atención inmediata de kinesiólogos para rehabilitar su cuerpo, pues presenta parálisis en sus extremidades. Aparte de ello, este mes de febrero, los cuatro niños menores, hijos de Blanca Lidia, necesitan ir a clases y la responsabilidad está sobre esta jovencita, que tiene bajo su cuidado a su madre postulada en cama y a sus hermanitos en condiciones inadecuadas a orillas de la carretera internacional CA4, en la comunidad de Liguito, a pocos kilómetros de la ciudad de Santa Rosa de Copán. Desde el departamento de Copán, con imágenes de David Vieda, yo soy Santiago López para Hable Como Habla, el referente de las noticias en Honduras.